Luego de estos momentos de reflexión, llegaron los instantes de amor y cariño, de entrega de los presentes enviados por los puneños de gran corazón. Fueron minutos que no quisimos que terminen nunca, porque fue emocionante ver cómo estas personas se alegraban por lo que recibían, aunque poco, sumamente valioso, para quienes incluso no tienen quien las visite. Mención aparte merecen, las internas que no son de la región, todas esbozando una sonrisa, un asomo de alegría, pese a tener el alma adolorida por estar lejos de los suyos o simplemente, abandonadas al margen de la sociedad. En el amor, dulce sentimiento, cantando voy para que me escuchen bien en tiempos de amor y paz. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, A todos quiero desearles siempre, Feliz Navidad es un gran presente, Es el momento de que gozemos mucha paz, vengan a cantar. Vivan contentos, vivan felices, en el amor dulce sentimiento, cantando voy para que me escuchen bien en tiempos de amor y paz. Cada interna tiene una historia distinta. Pese a coincidir con el motivo de su reclusión, la mayoría está por narcotráfico. De mí me acusan de justamente, soy inocente, de la nada me acusan, me culpan, porque los ronderos me acusan y me han culpado de la nada, me han pegado, desde todo me han torturado. Ni siquiera no me han hecho alcanzar su comida con mis familiares. Aquí estoy de agosto, desde el año pasado, de agosto hasta ahora, y siguen mi culpa, siguen mentiras, sacan. Pero soy inocente, nunca he cometido errores, nunca. ¿Cómo yo lo voy a cometido errores? ¿Cómo lo voy a matar a una mujer? Me dicen que te lo has matado, te lo has matado, me dicen, pero yo nunca la he matado. Y tampoco, nunca he cometido errores hasta ahora. ¿Quién me acusan de Berman? A la señora Angélica Barriales. Había parecido, será muerto, el Dios, hoy el Dios sabe. Los únicos que han sabido. Aunque yo he sabido, sí, el Dios sabe. Será muerto, por repente, ¿dónde estará? El Dios sabe, porque soy inocente, nunca le he hecho esas cosas. Y además, ahora sí, ya soy viejita, yo sí, yo tengo ya 51 años. Yo no he cometido errores. Bueno, ¿qué quisiera decirle a muchas personas quienes están todavía en libertad? Pero, ¿de qué? Yo soy inocente, yo te puedo decir, yo soy inocente. Si yo nunca le he cometido, yo no estaba en ese lugar tampoco, yo no estaba en esas fechas. Yo estaba en judiaca, estaba mal, de hospital en hospital. Sí. Sí, yo soy inocente porque han pasado en noticieros, he escuchado en noticieros, en radio he escuchado. Por eso yo le reclamo, que sea justicia, verdad, no quiere que calumnie de la nada, una inocente gente. ¿Y que pide justicia? Yo pido justicia. Buenas tardes, mi mamá es aquí triste, estábamos aquí adentro. ¿Cuánto tiempo ya está usted aquí? Un año. ¿Un año? Sí. ¿De qué supuestamente le acusan? De ti. ¿Perdón? De tráfico. ¿Tráfico? Sí. Hay drogas. ¿Usted de dónde es? De Mo. ¿De Mo? Sí. ¿Qué quisiera decirle de repente a algunos conocidos, que de repente sabemos muy bien que lo van a ver? Que no caigan como nos hacemos quedas. No traes estar aquí adentro. Es bueno caer a los engaños de la gente. Eso nomás. Bueno, ¿de dónde es usted? De Ayacucho. ¿De Ayacucho? Sí. ¿Se le acusa? ¿Por qué está aquí? Por... Por... Que lo están viendo en estos instantes. Bueno, recomiendo a la que no caigan en esas cosas como... A veces caemos las personas, pero no hay que caer en esas cosas y hay que ser fuerte también y seguir adelante. El final de la jornada fue mucho más emotivo, nosotros felices por la labor cumplida. Ellas con algo de pena y nostalgia, porque la hora de visita terminaba, pero no desaprovecharon la oportunidad para enviar un mensaje de agradecimiento. Quiero agradecerle a nombre de todas mis compañeras el haber venido a saludarnos, ¿no? Para nosotros es demasiado lo que han hecho hoy por nosotras. Estamos muy contentas y una sorpresa grande para nosotros que el señor alcalde de Puno y su señora esposa nos visite. A Foro TV, muchísimas gracias, que no es la primera vez que viene, siempre viene. Muchísimas gracias y de corazón, nosotras vamos a... En nuestras oraciones van a estar ustedes. Que Dios los cuide, los bendiga y desde ya una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Les deseo el penal de Lampa, mujeres. Gracias. Yo representante del pabellón B, primeramente saludarle al señor alcalde de Puno y al Foro TV y a todos los que la acompañan en este momento. Agradecerles por su visita, muy cordialmente. Decirle muchas gracias de todas mis compañeras. Estamos agradecidas. Aunque ustedes muy bien saben este lugar de cuatro paredes, es muy difícil de vivirlo. Pero nosotros así sobresalimos en este lugar, haciendo cualquier trabajo. Y es que es una experiencia más para nosotras, para poder recapacitar de repente lo que ahora nos falta en este lugar. Estamos lejos de nuestros hijos, muchas personas no somos de este lugar. Y muchas son también de acá, pero de todas maneras acá extrañamos nuestros hijos y toda nuestra familia. Pero siempre no nos dejan al lado, siempre nos visitan. Estamos muy agradecidas. Agradezco grandemente que Dios nunca les haga faltar a ustedes nada. Y vamos a estar pidiendo siempre por ustedes, por sus bendiciones cada día. Gracias de todas mis compañeras. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Foro TV! ¡Manos unidas! ¡Manos unidas! Así concluyó un día inolvidable Una jornada de solidaridad La satisfacción del deber cumplido De haberles transmitido a estas mujeres Un mensaje de amor y de hermandad Y por supuesto de Navidad Porque la Navidad es solidaridad La Navidad es solidaridad Tú que estás lejos De tus amigos De tu tierra y de tu hogar Y tienes pena Pena en el alma Porque no dejas De pensar Tú que esta noche No puedes Dejar de recordar Quiero que sepas Que aquí en mi mesa Para ti Tengo un lugar Por eso hay muchas Cosas más Ven a mi casa Esta Navidad Tengo un lugar Tengo un lugar Tengo un lugar Tengo un lugar